Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos cerquita de las fiestas y voy a comenzar una nueva sección en el programa que ustedes me pidieron. No la gente que me sigue en YouTube, sino que el otro día estuve hablando en Instagram a ver qué tenían ganas de ver. En realidad la pregunta fue, ¿cómo les estaba yendo con los rendimientos? Y muchos me dijeron que la causa de los cuales estaban teniendo problemas era que no sabían bien cuándo entrar y salir de una operación. Entonces la propuesta fue, ¿tienen ganas de que yo me ponga a hacer videos sobre scalping, analizando ciertas estrategias, sobre swing trading, etc.? La respuesta fue 100% positiva, creo que dos personas solamente votaron que no. Así que abrimos la nueva sección donde voy a estar haciendo análisis de diferentes estrategias que voy a ir encontrando y que voy a ir buscando y que voy a ir armando para ver cuál es la efectividad real que pueden llegar a tener utilizándolas. Así que sin más preámbulos, comencemos con la primera estrategia, Análiza. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a estar analizando una estrategia que realmente es muy simple. Es realmente muy muy simple, que consta básicamente de solamente la utilización de medias móviles, de medias móviles exponenciales. Si no saben lo que son las medias móviles, básicamente es un indicador técnico, un indicador gráfico que suaviza el precio, toma el precio del activo para poder hacer esas líneas que ahora os voy a estar mostrando. Si ya viste algún video de análisis técnico, las has visto, ya sabés lo que son, pero bueno, por las dudas lo aclaro. Que nos sirve como para ver el precio más suavizado, la cotización del precio más suavizado, sin tanto ruido en las subas y las bajas, las velas, etc. Bien, así que vamos a estar utilizando tres medias móviles para este análisis, para esta estrategia de scalping, que son la media móvil de 200 ruedas, la media móvil de 20 ruedas y la media móvil de 5 ruedas. Solamente vamos a estar utilizando esas tres medias móviles para tomar posiciones compradoras y posiciones vendedoras. ¿Cuándo vamos a estar utilizando cada una de estas o en qué momento vamos a estar nosotros tomando una posición u otra posición? Bueno, filtro número uno o primera regla que nosotros tenemos que cumplir. Solamente vamos a estar abriendo posiciones compradoras cuando el precio se encuentre por arriba de la media móvil de 200 ruedas. Y solamente vamos a estar abriendo posiciones vendedoras cuando el precio se encuentre por debajo de la media móvil de 200 ruedas. Si el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 200 ruedas, no vamos a abrir ningún tipo de operación compradora. Por más de que nosotros estemos viendo que puede haber un rebote, esa operación no se toma. Solamente vamos a abrir shorts cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200 ruedas. Por el contrario, si el precio está por encima, entendemos como que la tendencia está alcista. Por lo cual no tomamos ningún recorte. Siempre vamos a tomar impulsos alcistas. Siempre vamos a estar tomando posiciones compradoras. Ninguna posición de venta vamos a estar tomando cuando el precio esté por encima de la media móvil de 200 ruedas. Ahora, ¿para qué sirven las otras dos medias móviles? Bueno, las otras dos medias móviles son las que van a tomar la posición. Es decir, nosotros vamos a estar tomando una posición compradora cuando la media móvil más rápida, es decir, la de 5 ruedas, va a cortar al alza a la media móvil de 20 ruedas. Y vamos a estar tomando una posición vendedora, obviamente cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200 ruedas, cuando la media móvil más rápida, la de 5 ruedas, esté rompiendo hacia la baja a la media móvil de 20 ruedas. Una cosa importante e interesante. En el video que yo encontré, algo importante que no especifica en el video que yo encontré es, bueno, ¿cuándo se da el cierre de la operación? Si lo hacemos por un target, si lo hacemos por un cruce de medias, no lo especifica. Vamos a probar las dos cosas. Vamos a probar qué resultados da cuando tenemos un cruce de medias y vamos a probar el resultado cuando tenemos un target. ¿Cuál va a ser el target? Bueno, vamos a tener un take profit de un 1% con un stop loss del 0,5% y vamos a estar analizándolo en un gráfico de un minuto. Así que esto va a ser súper, súper rápido. Primero vamos a estar haciendo un target de 1% con un stop de 0,5% y después vamos a estar haciendo lo mismo, pero con el cruce de medias y vamos a ver cuáles son los resultados finales. Bueno, gente, vamos entonces a ver cómo funciona esta estrategia con medias móviles. Vamos a primero dejar en claro algunas cositas. Habíamos dicho que íbamos a utilizar una EMA de 200 ruedas, una EMA de 20 ruedas y una EMA de 5 ruedas. Bien, entonces, EMA de 200 ruedas, precio por encima de ella, solo se tomarán posiciones alcistas. Por debajo, solo posiciones bajistas. Bien, entonces, estas son lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La EMA de 200 ruedas es esta que está acá, después tenemos la EMA de 20 ruedas que es la blanca y después tenemos la EMA de 5 ruedas que es la amarilla. Entonces, cuando el precio está por encima de la media móvil rosa, solo vamos a tomar posiciones de compra. Cuando esté por debajo, solamente posiciones de venta. Cuando se abra la posición, cuando la EMA amarilla, cuando la línea amarilla cruza la alza a la línea blanca y vamos a estar haciendo la misma operación, pero a la inversa, cuando estemos tomando posiciones vendedoras. Así que, vamos a ver cuáles son los resultados. Habíamos establecido, vamos a poner también esto, habíamos establecido que el Take Profit iba a ser en 1% y un Stop en 0,5%. Bien, vamos a ver qué resultados entonces nos da esto. Este es el gráfico de Bitcoin en un minuto. Acá tendríamos, por ejemplo, tenemos el precio que está por encima de la media móvil de 200 ruedas. Tenemos acá, nos está dando una compra. Sí, él es... vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está. Nos está dando compra acá. En este cruce sería más o menos por este precio. Habíamos establecido un 0,5%. Bueno, fíjense que acá... En esta de acá, en esta operación de acá, el Stop Loss me está sacando. Yo pongo un 0,5% y entra acá. Fíjense que acá el Stop Loss me está sacando. Que después es positiva, pero el Stop Loss en esta oportunidad me está sacando. Entonces, acá tenemos una orden que es real, pero como el Stop Loss está muy justito, no saca. Y fíjense que claramente el 1%, el 1% lo hubiésemos agarrado y nos perdíamos un 10%, un potencial bastante grande. O sea que acá es cuando viene otra problemática. Bueno, si nosotros vamos a tradear vía un Stop Loss ya dado y un Take Profit ya dado, si nosotros vamos a abrir y cerrar operaciones con estos parámetros, nos puede pasar muchas veces de que si la tendencia se vuelve muy bajista o muy bajista, terminemos dejando sobre la mesa mucha plata que podríamos haber agarrado. Bien, este es un claro ejemplo. Fíjense que entonces acá el Stop me saca y el Take Profit hubiese sido muy bueno. Buscamos otra, acá tenemos el precio está por debajo, el precio se pone por encima, acá tomaríamos una nueva posición. Más o menos dónde? En esta vela de acá. Nuevamente, abrimos la posición, establecemos nuestro Stop. Y fíjense que nuevamente con un Stop del 0,5 nos termina sacando de la operación. Vamos con una más. Ya tenemos dos perdedoras en este caso. Acá tenemos un cruce, acá se cruzan? No, acá se cruzan. Acá se cruzan, entramos en esta vela, establecemos el Take, el Stop, perdón, el Take Profit. Bien, acá tenemos una ganadora, buscamos otra. Acá tenemos un cruce, esta de acá, no sé si lo llegan a ver. Este cruce de acá no lo voy a poner porque ya nos damos cuenta que termina cayendo. Este es falso, son 3 a 1. Perdón, vamos, sí, tenemos tres perdedoras, una ganadora. Vamos con esta. Abrimos acá, donde se hace el cruce. Me queda tan grande todo que... Establecemos el Stop. Y fíjense que nuevamente el Stop del 0,5 nos termina sacando. ¿Sí? Pero esta hubiese sido ganadora. Igual para, ¿por qué estoy abriendo ahí? El cruce se da acá. Bueno, igual también, me termina sacando, de todas maneras me termina sacando. Sí, o sea, con un Stop Loss tan ajustado, nos termina sacando en cuatro operaciones, de las cuales tres de ellas eran ganadoras. Seguimos midiendo. Acá tenemos otra más, otro cruce más. Esta claramente es perdedora, no la voy a medir porque no tiene sentido. Nos termina sacando el Stop. Acá tenemos otro cruce. Fíjense que el objetivo se termina cumpliendo. Bueno, como pueden ver es muy sencillo. Ahora no lo voy a... Obviamente que esto va a ser un resumen, pero la idea de esto es simplemente lo siguiente. Yo abro una posición. Cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 va a ser alcistas. ¿Sí? Cuando se produce el cruce, yo abro, estimo cuánto va a subir y automáticamente ya tengo la operación. Y nosotros solamente vamos a abrir alcistas cuando esté por encima de la 200. Y bajista sería lo mismo. Vamos a buscar cuando el precio se pone por debajo. Acá lo tenemos. Fíjense, por ejemplo, acá el precio está por debajo de la media móvil de 200 ruedas. ¿No? Listo, fantástico. Entonces, acá se produce el cruce de la EMA amarilla de arriba hacia abajo de la EMA blanca. ¿Sí? Y tenemos nuestra operación short. Entonces venimos acá, posición corta. Se produce el cruce, se produce acá. Y fíjense que nuevamente el Stop me va a terminar sacando. Sí, por un montón. O sea, esta estrategia con un Stop del 0,5% que no llega al 1% es realmente muy corto y me termina sacando operaciones que van a ser ganadoras. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar el Stop Loss. Voy a poner un Stop Loss por lo menos del 1% y un Target del 2%. ¿Sí? Entonces, porque evidentemente hay operaciones que son ganadoras, que el cruce de medias móviles las está dando como ganadoras, pero el Stop Loss al ser tan acotado me termina sacando. Así que vamos a modificar el Stop Loss a 1% y el Take Profit a 2%. Así me queda un ratio de riesgo-beneficio de 2 a 1, ¿ok? Y voy a estar haciendo ahora todo el cálculo de cuántas operaciones voy a estar haciendo análisis de 50 operaciones diferentes, tanto Short como Long, y le voy a estar contando cuáles son los resultados. Y otra cosa que voy a estar comentándoles es las mismas operaciones, pero en vez de tener un Take Profit y un Stop Loss, el Stop Loss sí lo voy a mantener en un 1%, pero el cierre lo voy a hacer cuando se da el corte de medias a la inversa. Es decir, por ejemplo, vamos acá. Acá tendríamos, por ejemplo, en este cruce de medias, que están viendo por ahí, en este cruce de medias tendríamos la apertura de la posición. Ahora, yo en vez de cerrar la posición por un Take Profit de un 2%, lo voy a hacer cuando se produzca de vuelta el cruce, pero contrario. Es decir, voy a estar abriendo por acá y voy a estar cerrando por acá. Fíjense, cuando la media móvil cruza de abajo hacia arriba, en este caso, voy a estar cerrando este Short. ¿Para qué? Bueno, para ver si tratando de captar esta gran posición, que es un 19%, una posición gigante, puedo ver si tengo mejores o peores resultados. Vamos a hacer entonces esas dos análisis, por Take Profit y por cruce de medias móviles. Voy de vuelta a hacer todo el análisis y ahora les cuento cómo fueron los resultados. Bueno, gente, paso a comentarles entonces cómo resultó esta estrategia con medias móviles, que ya pudieron ver que es súper simple. Había dos opciones que íbamos a estar haciendo. Una estrategia con cruce de medias móviles, tanto para, obviamente, para las entradas y para las salidas, y el Target. Y vamos a utilizar el Take Profit como el Target para poder hacer nuestras salidas dentro de las operaciones. Tuve que hacer algunas modificaciones, ahora les voy a estar comentando, pero en principio utilicé para lo que es las salidas con los cruces de las medias móviles, el Time Frame de un minuto, y nos dio los siguientes resultados. Se hicieron 75 operaciones, de las cuales 39 fueron ganadoras, 36 fueron perdedoras. Esto nos da un 52% de operaciones ganadas, un 48% de operaciones perdidas, y un total de 7 dólares de pérdida. Yo lo que tomé como referencia es que, bueno, por cada 1% que se gana o se pierde, se van a perder o ganar 5 dólares. Entonces, cuando vos vas haciendo toda la sumatoria de todas las operaciones, te das 7 dólares de pérdida. ¿Por qué? Si bien hubo 39 operaciones ganadoras y 36 perdedoras, o sea, hubo más ganadoras que perdedoras, las ganadoras muchas veces lo que sucedía era que el cruce de media me daba un cierre muy bajo en porcentaje, es decir, quizás daba entrada. Vos entrabas a la operación, y el cruce de medias se producía cuando pasaba un 0,20%, y eso te daba un cierre con un margen muy acotado de ganancias. Si encima de eso le sumamos que el stop loss salta en un 1%, o sea, que siempre el stop loss a nosotros nos saltaba y estábamos poniendo 5 dólares, hubo muy pocas operaciones que han superado el umbral de quizás 2%, por lo cual terminábamos teniendo más pérdidas en términos monetarios que en cantidad de operaciones. En cantidad de operaciones terminamos ganando más, pero en cantidad de plata terminamos perdiendo justamente por esto, porque los porcentajes a veces teníamos esa dificultad. Una cosa que pasa en los dos casos, tanto en el cruce de medias como en el take profit, es que nosotros tenemos muchas señales falsas cuando el activo se pone a lateralizar. Esta estrategia no sirve para nada si el activo está lateralizando. Si el activo empieza, generalmente todas las estrategias tienen problemas cuando el activo lateraliza, dan entradas falsas, pero el cruce de medias móviles causa muchas señales falsas cuando el activo lateraliza. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se van cruzando entre sí constantemente, hacen como una especie de zigzag que hace que te den un montón de señales falsas y esas entradas son totalmente perdedoras constantemente y encima si a esto le tenemos que sumar las comisiones, las pérdidas son más grandes todavía. Así que en movimientos laterales hay que tener mucho cuidado si vas a utilizar esta estrategia. En el caso de las operaciones que utilizamos un take profit, hicimos algunas modificaciones. Hice mejor dicho. Primero tenemos un time frame de 5 minutos. No lo estamos haciendo en un minuto como el anterior. Lo estamos haciendo en un time frame de 5 minutos. Y lo que vamos a estar haciendo ahora es un take profit de 2% y un stop loss del 1%. Y nos da los siguientes resultados. Hicieron 88 operaciones en total de las cuales 40 fueron ganadoras, 48 fueron perdedoras. Esto nos da un 45,45% de operaciones ganadas y un 54% de operaciones perdidas. Pero, pero, tenemos 135 dólares de ganancias. Ahora, si nosotros tenemos más operaciones perdedoras que ganadoras, ¿por qué pasa esto? Bueno, justamente porque como nosotros tenemos ahora un take profit de 2 a 1, tenemos un ratio de 2 a 1, lo que está haciendo esto es que por más de que tengamos más operaciones perdedoras, las operaciones ganadoras, la cantidad de dinero que nosotros ganamos cada vez que ganamos, es el doble de lo que perdemos cada vez que perdemos. Entonces, si bien tenemos más operaciones perdedoras, este take profit de 2 a 1 nos hace ganar dinero. Nos hace ganar 135 dólares después de 88 operaciones, que son varias operaciones. Hay que hacer algunos ajustes a esta estrategia. Así tal cual está. A mí no me gusta, no me convence. Si bien, obviamente, la primera opción queda totalmente descartada. La segunda sería viable en cuestiones de terminamos ganando plata al final de tantas operaciones. Pero, sinceramente, hay que hacer muchas operaciones para ganar. Obviamente, estamos con un capital muy pequeño también, ¿no? Pero hay que hacer muchas operaciones. Entonces, hay que hacer algunos ajustes a esta estrategia. Así tal cual está, como la plantean en YouTube. A mí no me cierra, sinceramente. Si querés que haga un segundo video hablando de esta estrategia, pero con modificaciones para ver cómo se podría arreglar o cómo se podría perfeccionar un poco más, déjame en los comentarios. Y, obviamente, si te gustó este video, dale like, compartilo. Y también, déjame un comentario positivo que siempre viene bien. Así que, espero que te haya servido este video de estrategias de scalping. Nos vemos en el próximo video.